Ministerio del Interior El día domingo 26 a las 7 de la mañana Desde nuestro punto de encuentro que va a ser en la Plaza Cívica Con un recorrido, como les decíamos, de 5 kilómetros Plaza Cívica, Redondel de Inepaca Luego vamos la vía Puerto Aeropuerto Hasta Plaita Mía, retornamos por la misma vía Redondel de Latum y terminamos en Plaita Mía ¿Cuál es el objetivo? Uno de los objetivos fuertes, principales del Estado Y de nuestro Ministerio y Policía Nacional Es que nuestros jóvenes, mejorar la calidad de la organización Del tiempo libre de nuestros jóvenes Y que mejor con esta actividad física permanente Nosotros queremos conjuntamente motivar a la gente Que se anime nuevamente a agruparse Esto es la participación masiva de los señores estudiantes De los jóvenes con sus padres de familia Y la competencia es un festival atlético No elitista, sino más bien de familia Para poder hacer que ellos participen Y estén juntos Sabemos que la parte de consumo de drogas Precisamente viene al resquebrajamiento De la parte del núcleo familiar En este día, que es el Día Internacional de No Consumo Y del Tráfico de Drogas Precisamente la intención es esa Que la familia esté junta Tenemos la participación de artistas Tenemos la participación de Paquito De Canes Vamos a tener también la participación de artistas de aquí De Manaví, que son excelentes artistas Y están cordialmente invitados todos los ciudadanos de acá De Manaví Quiero invitarles para el día domingo 26 de junio A la gran competencia crítica Que se va a realizar aquí en la ciudad de Malta Así que niños y niñas Vecinos y vecinas Para que nos acompañen a la Policía Nacional En este gran proyecto Que es el programa que dice Yo pido sin drogas ¡Hasta luego amiguitos! ¡Chau!